Como dice el dicho, 10 años contigo. Familia bonita del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y el día de hoy me encuentro con Luis Cárdenas. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo muy bien, muy contento de que estés grabando con nosotros. Pues sí, yo también feliz, feliz de regresar a la empresa. Hace varios años que no trabajaba para la empresa, pero feliz de regresar y más con un dicho. ¡Auch! Oye, me comentan que es tu primer dicho. Sí, exactamente, es mi primer dicho y estoy muy contento trabajando con todos mis compañeros, con Carlos Guerra que nos está dirigiendo y feliz de la vida de estar con ustedes también. Oye, pero en estos 10 años no habías trabajado con nosotros, ¿por qué? A ver, cuéntanos. Mira, la verdad es que estuve en la empresa hace muchos años, pero pues por circunstancias, ya sabes, salí a trabajar a otras empresas y estuve ahí muchos años hasta que ahora regresé, regresé, feliz de la vida para trabajar con Televisa y en estos programas solitarios que tienen tanto éxito y que la gente ve con tanto gusto. ¡Ay, qué bonito! Te extrañamos, mi hijo. Qué bueno que ya estás aquí. Oye, a ver, hoy estás grabando un capítulo que se llama Más hace una hormiga andando que un gigante parado. Cuéntame de tu personaje y cuéntame de la historia. Bien, mira, mi personaje es un director de una universidad muy prestigiosa donde el protagonista de la historia pretende ser becario, entonces yo lo entrevisto, es un chavo humilde pero con una capacidad impresionante y un futuro muy grande por lo que consideramos pues que merece ser becario de una universidad importante. Familia Bonita del Dicho, qué bonito personaje y sobre todo qué bonito que das la oportunidad, a lo mejor a las personas que no tienen los recursos para estar en una universidad pues costosa, pero es muy importante que la Familia Bonita del Dicho sepa que echándole coco, echándole ganas, todo se puede, ¿verdad? Definitivamente, todos tenemos la oportunidad, nomás hay que buscarla y perseguirla hasta conseguirla. Ah, encontrar la oportunidad, buscarla y perseguirla hasta conseguirla, me encantó, ¿eh? Será otro dicho, ¿no? Exactamente, ahí anotenle, escritores, muy bien. Oye, a ver, quiero saber qué planes tienes ahora después de inaugurarte aquí en El Dicho. Bueno, ahorita estoy dirigiendo teatro, una pastorela que vamos a estrenar en el Teatro San Rafael todo el mes de diciembre, una famosa pastorela del maestro Miguel Sabido con el compañero Lizardo, la compañera Lupita Sandoval, el compañero Irma Infante como cantante, Rafael Inclán, o sea, una pastorela que promete muchísimo, muy divertida y muy, muy bonita. Es sobre la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, nomás que aquí aparece de ocho años, Sor Juanita. Ah, qué bonito, me parece muy bien. Entonces, estás dirigiendo teatro, muy bien. Sí, exactamente, es una de las actividades a las que me he dedicado de alguna manera, también por eso me había retirado un poco de la televisión. Me parece perfecto, familia bonita del Dicho, no se pueden perder este capítulo. Y recuerden que en el Dicho celebramos 10 años gracias a ti.